Perdón Fue sólo un error Así me dijiste Te vas llevándote el sol Que diera calor A todos mis besos Y aquí en mi corazón Me quedó el sabor Que no habrá regreso Y ahora qué haré Con la libertad De ser y no ser Volar y volar Poder elegir Con quién disfrutar El tiempo de amar Amar es morir Amar sin tu pie Es como vender Es como vender El alma Y la vida Perdón Te pido perdón Por todo el amor Que siempre me diste Perdón Te pido perdón Fue sólo un error Así me dijiste Y yo Te miro para ti Buscando un rincón Para esta locura De ser hasta ser tu amor Tu mejor canción Y hoy una aventura Y ahora qué haré Y ahora qué haré Con la libertad De ser y no ser Volar y volar Poder elegir Con quién disfrutar El tiempo de amar Amar es morir Y ahora qué haré Con la libertad De ser y no ser Volar y volar Poder elegir Con quien disfrutar El tiempo de amar Amar es morir Amar sin tu pie Es como vender Es como vender Es como vender El alma El alma Y la vida El alma El alma Es como vender Unos El alma Adelante Amar El alma El alma